A poquitas horas nada más el desfile, nada, 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 nada. A las 4 de la tarde tengo que estar en el club. Tembranito, tembranito. Tatita, tatita, ahí cómo se vienen todos los preparativos por la principal avenida de nuestro país. Nos vamos con Nadia, contanos, Nadia. Muchas gracias, bueno, ya estamos en la previa de lo que va a ser el gran desfile y voy a saludar a Sebastián Suárez, que es el realizador del carro oficial del desfile de hoy. ¿Cómo te va, Tobia? Muy bien, acá estamos en la recta final ya, a pocas horas de salir a 18. Bueno, ¿cómo se viven las horas previas? Yo ya estuve viendo, están ahí haciendo los últimos ajustes. Bueno, esto es de largo aliento, ¿no? Porque son varios meses de trabajo. Pero como en todas las artes escénicas, viste que al final, bueno, la noche ayer hasta las 3 y media de la mañana, hoy ya arrancamos temprano, los detalles son innumerables. Pero, no, la verdad que muy entusiasmado y, bueno, es un honor también que la Comisión de Cultura me convoque por segundo año consecutivo para realizar y diseñar el carro. Bueno, contanos en qué te inspiraste. Bueno, estuvimos haciendo un trabajo con Marinés Ovaldía. Justamente, la idea es subirse a estos 300 años de Montevideo, a esta celebración. Y, bueno, es muy difícil hacer un listado de personas y demás en 300 años. Entonces, bueno, quedó mucha gente afuera, pero el espíritu es justamente el espíritu de llevar a la gente, la gente, los propios montevideanos. Entonces, de alguna manera están representados con personajes icónicos que son como indiscutibles. Vamos a ver a Rosaluna, a Gardel, a Udulio Varela. Y, por otra parte, a lo que serían los vecinos montevideanos, ¿no? Bueno, tenemos desde una inmigrante europea, que viene con su palote de amasar y su cultura gastronómica. Luego vemos a una representante de las poblaciones nativas de este territorio, ¿no? Este que se ven representados, hay un símbolo de chamangá en su vasija. Luego una vecina que viene de la feria. Por supuesto, estamos en carnaval, hay un murguista, un ciclista antiguo ahí representado. Y, por último, bueno, vamos a ver, cuando lleguen las imágenes. Sí, vos tranqui. Que yo quería poner un perro, ¿no? Porque, viste que hay más mascotas que niños, según el último censo. Y lo que somos perreros, que me ponen un perro. Y charlando con Marinés me dice, pero tiene que ser un perro famoso. Y yo, no hay en Uruguay perro famoso. Dice, el galgo de la onda. Y, bueno, un golazo. Así que, allá está, insólitamente llegando último. Porque la idea es, bueno, yo me inspiré un poco en aquella canción de La Puerta del Calá, ¿no? Que vio pasar tantas generaciones, tanta gente. Y, bueno, tenemos La Puerta de la Ciudadela, que ha visto pasar por debajo a millones de Montevideo, millones de historias, ¿no? Bueno, contanos de qué está hecha la estructura del carro. ¿Y cuánta gente trabajó aproximadamente en la realización? Bueno, somos el grupo de siete personas. Todo comienza con el diseño de los personajes. Que eso lo hice en conjunto con un ilustrador sanducero, Oscar Escotelaro, que es brillante. Y con él diseñamos primero, bidimensionalmente, vamos a decir, a los personajes. Luego viene una etapa, que es una etapa de llevar en 3D, modelado 3D, virtual, digital, a cada uno de esos personajes. De ahí nos valemos de las nuevas tecnologías y pasamos por unos software que nos calculan cuántas planchas de espuma plaz vamos a utilizar y qué cortes más o menos hay que hacer. Entonces esto está hecho por capitas de 5 centímetros de espuma plaz. En algunos detalles se ven un poquito cómo es esa estructura que se va pegando. Por otro lado, llevan la estructura de un cierto esqueleto de la parte inferior para que se sustenten. Y luego un proceso que es el proceso del esculpido, que se hace con cepillo de alambre y se hace con lija, así bien manual todo. Y después viene un proceso que es la cartapesta, que es, se cortan papelitos chiquitos de papel craft, papel de embalaje, que se ponen con cola vinílica y agua y se cubre toda la pieza con pequeños pedacitos de papel que crean como una cáscara rígida. Luego eso se impermeabiliza y se pinta de colores. Perfecto. Bueno, todo el éxito del mundo, la verdad que te felicito porque es imponente el trabajo que han realizado con este carro maravilloso. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente todos vamos a disfrutar hoy por la tele cómo se va a lucir el carro. Bueno, feliz carnaval entonces. Feliz carnaval para vos también. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Sebastián contándonos todos los detalles de lo que es el carro oficial del carnaval. Así que Lu, para que vivas así. Si estabas nerviosa, bueno, para ponerte un poquito más de expectativa, mirá. Me encanta, divino carro. Hoy te vemos, éxitos. Gracias. Gracias Nadia, besos grandes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.